Prendo un buen cigarro y tiro el humo al viento Si miro pa'l cielo es que siempre agradezco Y así es por lo mucho lo poco que tengo Porque lo he logrado a base de esfuerzo Buenas amistades que a mí me respaldan Me casi se ocupan en buenas y malas Siempre estoy al tiro pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto porque me respetan No me considero una mala persona Pero de lo bueno de lo que hablen otras Para que echar flores y pararme el cuello Que evito las palabras y siempre hablo con ellos Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si corto dinero es pa'l que está conmigo No soy comer, solo hay que ser compartido Que pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra besa me la haré la lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si corto dinero es pa'l que está conmigo No soy comer, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra besa me la haré la lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Y así nomás compañero Sin lo que Hay que darlo en casa